El Getafe que certificó su descenso a la Liga adelante después de perder el partido decisivo en el Benito Villamarina ante el Beris por dos goles a uno. El conjunto getafense que se encontró a un equipo verde y blanco muy motivado que se adelantaría en el marcador con este remate de Germán Pechela a centro de Joaquín era el minuto 56. Dados los resultados de la jornada el Getafe necesita vencer en su partido. Esta era la despedida de Jorge Molina que jugaba a sus últimos minutos con la camiseta verde y blanca y en esta jugada Musonda forzaría el penalti que daría a pie al 2 a 0. El tanto anotado por Rubén Castro que le ponía las cosas casi imposibles a un Getafe que solo cogió un poco de aire con este fabuloso tanto de Medrán que con la izquierda la ponía casi en la escuadra. Era el minuto 84 y quedaban pocos minutos por delante al equipo madrileño y ya solo le quedaría protestar este penalti que no señaló Gil Manzano. Las caras largas del entrenador Juan Eduardo Schneider con este resultado el Getafe pone fin a una época dorada de 12 temporadas en primera división. Los jugadores eran conscientes de que habían desaprovechado una oportunidad de oro dependiendo de sí mismos mientras que el Betis acaba la temporada en la décima posición de la tabla.